Harry Potter estaba caminando por el bosque prohibido en Hogwarts cuando de repente se topó con una extraña criatura. La criatura parecía ser un zombie, con la piel gris y ojos vacíos. Harry intentó retroceder lentamente, pero la criatura lo atrapó con su mirada hipnotizante. De repente, el hechizo del zombie se apoderó de él y Harry se quedó paralizado en su lugar. El zombie comenzó a moverse lentamente hacia Harry, arrastrando los pies y agarrando su varita mágica. Harry intentó resistir el embrujo y luchó contra el ataque, pero su fuerza de voluntad comenzó a disminuir. Los ojos de Harry se nublaron mientras el zombie continuaba acercándose a él. Finalmente, el zombie logró tocar la varita de Harry y una onda de energía mágica corrió por su cuerpo. Harry sintió un gran dolor en su cabeza mientras el embrujo zombie se adentraba en su mente. El hechizo se había apoderado completamente de él y Harry se convirtió en un zombie controlado por el malvado hechicero que lo había hechizado. Después de un tiempo, Harry logró romper el encantamiento y recuperar su voluntad. Pero nunca olvidaría la sensación de ser controlado por algo tan oscuro y peligroso como un embrujo zombie. A partir de entonces, Harry se aseguró de estar siempre preparado para cualquier amenaza mágica que pudiera aparecer en su camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!